MÚSICA MÚSICA Amigos, Joe Hernández de Puerto Rico de Salsa y como músico y también dentro de esta industria de tantos años. Bueno, hablar del maestro Willy Rosario, diría muchos programas los que tuviéramos la oportunidad de dialogar y aquí a través de esta plataforma. Pero más que nada, el maestro es lo que es, es un maestro. ¿Por qué? Porque ha llevado la salsa a otros niveles. Su trayectoria es una trayectoria de muchísimos años de aportación. Más que nada, mucha gente desconoce que el maestro Willy Rosario en la ciudad de Nueva York estudió profesionalmente para ser reportero radial. Y comenzó en Radio Guado en Nueva York. Luego de eso lo fue llevando escalonadamente a empezar con su instrumento, el timbal, a empezar a escalar y a ver cómo el maestro Tito Puente, cómo Machitis Orquesta, cómo Tito Rodríguez iba desarrollando. Y de ahí en adelante también el maestro recibió de esos maestros, al igual que nosotros de él, esa enseñanza, esa manera de cómo dirigir, de cómo mantenerse. Y todavía al día de hoy el maestro sigue vigente, tan reciente como hacer una gran presentación en el Día Nacional de la Salsa del año pasado en Orlando, este año en el Día Nacional de la Salsa en Puerto Rico. Y hoy, pues nosotros como puertorriqueños nos sentimos sumamente orgullosos de que se les reconozca, como diría el Gran Combo, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Así que para usted, maestro, mis bendiciones. Gracias por esa enseñanza. Cuando yo venía de Chamaquito de Mayagüez y nos veíamos en la cafetería de la 15 y usted me decía, el día que tengas orquesta uniforme, los temas que vayas a hacer en televisión tienen que ser los mejores, porque eso es lo que la gente va a ver, eso es lo que la gente va a disfrutar. Pero más que nada, Joey, el respeto al bailador y al público. Y eso es mucha de las cosas de haber cogido esa clase de Willy Rosario 101, Willy Rosario 102, como si fuera la Universidad del Gran Combo de Puerto Rico, pues también tiene ese legado el maestro Willy Rosario. Bendiciones, maestro. Salud. ¿Qué podemos hablar de Willy? Tantas cosas positivas. Estamos, es un honor para mí poder estar en esta actividad, donde vamos a llevarle un homenaje a uno de los grandes de la salsa. Y estar más de 50 y pico de años al frente de su orquesta, con la edad que tiene y todavía tocando su instrumento. Dios lo bendiga. Y que pueda seguir grabando, ojalá pueda seguir grabando y que ese nombre de Willy Rosario nunca caiga en la deuda. Que sea éxito y te deseamos todo lo mejor, Willy. Te queremos mucho. Bueno, imagínense, 98 años de sabor, de maestría, de enseñanza. Yo que tuve el honor de cantar con su orquesta tres años, tuve el honor de grabar con él, tuve el honor de escribir para la orquesta también. Me llevo esa enseñanza enorme para toda mi vida. Como director de orquesta, también dirijo mi orquesta, pero sobre todo como persona, porque Willy es una gran persona, una persona muy atenta, que siempre, cuando hice mi proyecto, estuvo ahí para mí, y siempre tuvo un buen consejo de él, y lo sigo teniendo. Así que, para mí es un honor decir que soy su amigo y su discípulo. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí participando del homenaje que le van a brindar hoy en el Senado a Willy Rosario. Este, uno de los quijotes de antaño, de los pocos que quedan, un ejemplo a seguir. Yo soy uno de los estudiantes de Willy Rosario, y entiendo que la dinastía de la salsa bailable está asegurada, aunque Willy está vigente, y en una condición excelente. Yo entiendo que nosotros estamos haciendo lo que nos toca para que su estilo y su legado no desaparezcan. Tanto yo como entiendo que mi hijo nos favorece el favor del pueblo en cuanto a salsa bailable, de los bailadores. Así que esperemos que podamos emular tanto llegar a la edad que tiene, que lo veo difícil, pero por ahí vamos. Willy, muchas bendiciones y que Dios te dé mucha más salud para que cuando decidas dejar de tocar, puedas seguir viéndonos hacer lo que aprendimos de ti. Pero que Dios te tenga siempre con los palitos en la mano. Bien contento de estar aquí, que esto se haya hecho realidad, porque Willy Rosario merece esto y mucho más. Yo siempre he dicho que los homenajes no se piden, ¿verdad? Pero cuando se lo otorgan a uno, uno no debe nunca de rechazarlo, ¿verdad? Y Willy siempre ha sido un hombre de familia, un hombre de la música, un hombre bien respetado, pero bien comprometido con la cultura. Esto que se le está dando en el día de hoy, a la edad que tiene, todavía vigente en la salsa, es algo bien importante. Pero no solamente eso, tener los colegas, que aquí están todos los colegas de él, como Bobby Valentín, etcétera, Luisito Ayala de la Puerto Rican Power. Todos, todos están aquí en este momento de pandemia. Que estén aquí, eso es algo bien importante. Yo le deseo a Willy muchas felicitaciones. Que Dios le dé vida para poder seguir haciendo lo que a él le gusta, porque la verdad que hasta el día de hoy nadie ha podido imitar, ni siquiera acercarse al sonido que él hace, a la cadencia y al ritmo. Así que, mil felicitaciones a Willy Rosario, y agradezco a Edith Charbonnier Chinea, representante, de que le esté otorgando este homenaje en vida a Willy Rosario, un baluarte, una zapata importante en la música latina y en el género de la salsa. Gracias, Willy. Saludos, Isidro Infante, aquí, en el Hemiciclo, aquí en el Senado. Estamos celebrando un homenaje póstumo a esa gran gloria, pero absoluta, de la música de nosotros, la música salsa puertorriqueña. Willy Rosario, mi hermano, por muchos años en la ciudad de Nueva York, y luego aquí en Puerto Rico. Le he hecho arreglo, he trabajado con él, siempre lo visitaba a su oficina en la 15, con Luis Ramírez, y ya tú sabes, trabajó muchos años en Nueva York, y luego con su orquesta acá, y ha trabajado internacionalmente, una de las figuras más importantes en nuestro género. Un homenaje muy, pero que es muy, es importante estas cosas en vida, y es una cosa que se necesita para los músicos de la categoría de Willy Rosario. Le deseamos bendiciones para él, mucho éxito como siempre, y bendiciones para él y la familia entera. Que viva la salsa. Saludos, mi nombre es Víctor García, de la Sonora San Juanera, y estoy muy contento de estar aquí, rindiendo el homenaje a lo que ha sido, fue y será una columna, de nuestra música de este género que llamamos salsa, Don Willy Rosario. Willy Rosario es una referencia obligada, en esto de la salsa. No podemos hacer salsa, sin ver y estudiar la música que ha creado Willy Rosario, a través de tantos años de trayectoria. Willy ha sido para mí una influencia muy grande, y un gran consejero. Yo nunca he trabajado con Willy, no he participado de la orquesta, pero creo que soy privilegiado, porque he recibido la otra parte de Willy, que han sido los consejos, que él me ha dado muy desinteresadamente, y con el corazón en la mano. Así que Willy, bien merecido, enhorabuena, Dios te bendiga, y ojalá que tengamos Willy Rosario, por un montón de años más. Dios te bendiga Willy, abrazote. Willy, Willy para mí, no solamente es un colega músico, es más como un familiar mío, porque Willy yo lo conozco más de 60 años, y para mí es parte de mi familia, y Willy siempre ha sido una persona muy recta en sus cosas, y nos ha ayudado mucho a los músicos que hemos empezado, dándonos consejos, y yo creo que la orquesta de Willy Rosario ha sido una universidad para muchos músicos, y cantantes. ¿Qué le puedo desear? Lo mejor, que siga hacia adelante, y que siga con la música, y esa tremenda visión que siempre ha tenido. Como parte de la humildad, estamos llevando en este reconocimiento, que para la Cámara de Representantes de Puerto Rico, es un honor llevar este homenaje, a este extraordinario maestro Willy Rosario. Dando inicio a esta actividad, en el Salón Leopoldo Figueroa, junto al maestro Willy Rosario, también ha hecho su entrada, el señor presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández Montañez, junto al señor representante, que nos invita para acompañarnos. Y de tu gracia y tu favor, no queremos ni podemos comenzar esta actividad sin estos tres favores así mismo nos presentamos ante ti agradeciendo tus misericordias nació un 6 de mayo digo verdad no lo digo pero nació en Coamo ha grabado 40 en el 3 compositor, disbalero director de orquíntas y fue el auditor de radio en un programa de radio en la ciudad de Nueva York donde realizó entrevistas artistas del momento como Tito Rodríguez Yoli Ventura, La Lupe entre otros implementó un sonido cuatro trompetas y un saxofón barítono lo cual marcó diferencia en su sonido único y sobre todo con afínque con arreglos interesantes para que la gente pudiera bailar razón por la cual se le conoce como Mister Afinque cuatro discos de oro y dos de platino en su pueblo natal de Coamo una calle actualmente lleva su nombre premio ACE premio Paoli premio estrella por su excelencia musical y la cocina de la presidencia iluminó el zar uno siente la presencia de una persona con trajetoria que bueno tenerle aisladores con la sensibilidad de compañeros y de Echar Boniel para reconocer nuestra cultura nuestras raíces nuestras tradiciones la gente que viene de abajo que representa quienes somos nosotros a veces aquí que hay que reconocer todos los logros obviamente que se dan en nuestra isla pero nosotros no podemos olvidarnos de donde venimos y quienes somos él me preguntó si cuando yo me gradué de cuarto año me tocó en el cuarto año me tocó a Irma la de nosotros de protocolo la que corre los protocolos pero yo limpié ventana con manguera barrí la casa limpié el baño con salsa gorda desde que me crié con mi mamá así que el tucutucu corre por ahí ese afín que va tocando bien y para si que pasa por un momentito para que salga usted sabe más de stage que a los series por favor aunque la gente piense que las noticias en Puerto Rico solamente giran alrededor de los casos vergonzosos y en todas estas cosas la realidad de que en Puerto Rico hay otro país que se mueve en otra dirección en otra dimensión que nos da la oportunidad siempre de de sentir que hay un lugar a donde mirar desde donde se puede observar muy de cerca la esperanza y eso es de eso en que se trata así que yo que soy independiente y que soy mi propia delegación tengo que decir que la única manera la única manera de yo poder tener éxito aquí es trabajar afincado un poquito distinto estamos aquí en familia con tanta gente hermosa tanta gente hablaba con el senador de que aquí somos salseros o sea cuando yo era chiquito estaba el debate tú eres cocoro o tú eres rocoro ¿estabes con esa cosa? ¿verdad? y estamos hablando de que aquí somos todos salseros recién todo uno de San Juan en el área de Salturce había palmera playita changái yo ven el checo un área bien salsera la perla nos pasamos por ahí haciendo ejercicio pero hoy cumpliendo nuestro deber estamos en esta hermosa manera y yo sé que un militar y contento con muchísimas vamos a empezar por lo menos que vamos a hablar es que es de política lo menos que vamos a hablar gracias a Dios te complací con la corbata no me empecé a hablar segundo la alfombra roja para el que no me conozca soy perefeo pero tuve que complacerlo porque eres el maestro y eso es parte de eso y damos otra parte interesante que les voy a permitir mi turno sobre la música se lo voy a hacer como hacemos la legislatura el maestro voy a dar en fin que va a hacer esta presentación su señoría el chiste de la corbata viene porque que hace un término atrás estas fotos van a estar por ahí cuando decimos lo que era el maestro por el maestro y me complaceo con una corbata azul y en todas las fotos él salía con su sonrisa tomando su corbata pero de cuarta no está yo quiero darles las gracias a cada uno de ustedes por estar aquí en este homenaje al maestro dije que iba a ser previo y así como lo voy a hacer para permitir como decimos en algo legislativo salir de nuestro futuro a otro gran maestro que va a tener el amor de presentarlo a usted presentar este humilde homenaje que fue aprobado por todo el legislador de la cámara representante de una forma de sanador de Puerto Rico y que para nosotros aquí es un orgullo tenerlo a su familia y a usted gracias por hacerle Puerto Rico grande por tener significado lo que es un verdadero patriota porque la está en regreso el corazón por la parte del Puerto Rico grande y hacer que donde quiera que uno se pare se siente orgulloso que su música se escuche y cuando uno dice a mí que la finca dibuja una sonrisa y se pone una perfección lo grande que es Puerto Rico muchas gracias quiero darle las gracias al presidente de la cámara de representantes de Puerto Rico el honorable Rafael Hernández y al honorable Eric Charbonnier creador de esta moción de reconocimiento especial hacia nuestro padre por siempre estar y por siempre querernos abrazarnos y guiarnos para ser mejores personas te amamos y estamos sumamente orgullosos de ti y gracias por siempre poner a tu familia como prioridad Dios te siga bendiciendo y que el Espíritu Santo siga arropándote con su manto te quiero mucho papi felicidades muchas gracias muchas gracias yo para esto soy muy ya Angie lo dijo todo lo de Winnie porque yo me toco para decir yo voy a decir las anécdotas de Winnie ok porque Angie lo dijo yo y la verdad que yo lo amero mucho porque yo conocí a Winnie en Nueva York todavía no se había casado con Ada y yo vivía en la 139 en un edificio y Ada vivía en un edificio y él pasaba y él pasaba y él pasaba todos los días y entonces tú lo ves ahí cuando vamos a la 15 aquí que nos reunimos en el cañapo él camina pero cuando las hijas lo llevan lo tombonean pero allí cuando lo dejan ella allí tú lo ves caminando pero él es lo personal entonces Willy yo me acuerdo una anécdota que yo le doy gracias mucho a la Willy porque yo comencé a comer y tocábamos en un sitio en el campo y yo vivía feliz con todo eso y le agradezco mucho porque yo con mi comienzo hice un arreglo y le llevé las cuatro trompetas nada más ¿verdad? y me dice ¿y dónde está el piano? Willy mira yo precisamente yo estoy empezando y todavía no pues cuando tengas el piano me voy a traer bien exigente le agradezco mucho a Willy porque nos aconsejó a muchos músicos a nosotros que estábamos comenzando y yo y todavía lo sigue haciendo él agarra a un músico nuevo le da consejo le dice esto le dice aquello otro y yo creo que ha sido una gran bendición para muchos músicos que comenzaron y cantantes y medio mundo y es una universidad la orquesta de Willy Rosario es una universidad el que sale de ahí sale graduado y la otra orquesta dice ¿tú tocaste con Willy? ah pues tú puedes tocar aquí entonces y eso a mí me enorgullece eso pero voy a hacer otra anécdota y me bajo ya porque ya como dijo el iba mucho a la 110, 111 que era para comer alcapurria ¿verdad güey? y entonces se corrió a la bola de que a mí las alcapurrias mataban los perros y las rellenaban y la comía entonces una vez que estaba discutiendo hablando con con Ada y pensé que él se enteró y Ana dice yo creo que las alcapurrias de la 111 te están afectando porque acá está ladrando mucho pero nada yo le agradezco a Willy le agradezco a Willy mucho 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 y yo creo que Willy ha sido como dijo una universidad para muchos de nosotros y le pido a Dios que le siga dando mucha salud hacia adelante y que siga cosechando éxito y la verdad que no necesitan Willy tú sabes que tú para mí no eres un colega eres parte de mi familia me dijo que tengo una chapéu azul por si acaso entonces le dije al licenciado con el pitéu yo le dije vaya vestido de azul también pero no me lleno me lleno los pantalones a ver si gracias que pasen por antes buenas tardes buenas tardes a todos buenas tardes para mí es un honor estar aquí parado celebrando a celebrando a un a un baluante de este tipo de música de este género musical y para orgullo personal yo pasé por esa universidad que dice maestro Juan Valentín yo tengo que darte las gracias porque por insistir porque no sé si ustedes saben que Willy me llamó mil dos veces la primera vez yo dejé pasar la guagua porque tenía mucho deseo de grabar y me fui con una orquesta y un buen día me dice mira Rosario lo está buscando y yo dije no está bien no me la voy a perder y por la insistencia del maestro pude entrar a lo que yo llamo a la universidad y al ejército a la vez era como el anotis una cosa así muchos de los colegas que están aquí trabajamos en orquestas diferentes etapas a cuántos de ustedes el maestro Rosario no se le habrá acercado el día del primer ensayo a decirle pon la dura ahí los trompetas los trompetas cómo olvidarlos tocaba los números y después que terminaba de tocar se miraba y decía ¿y quién tocó la primera trompeta? ¿se acuerda de eso? y aquel pobre hombre dice yo maestro y fue que uno de los músicos le hizo la maldad de cambiarle el papel en el conteo y él escuchó sus cosas y se miró y le dijo ¿qué es lo que te acuerda? y la primera y yo maestro y agarró el papel que lo tenía y se lo tiró de atrás y le dijo no, usted debe escoger esto chiquito como esa tengo mil quinientas anécdotas de una de seis años de trabajar en una de las mejores arquestas de salsa del mundo yo no tengo ese orgullo igual que lo tenemos todos los que estamos aquí compañeros algunos tuvimos juntos otros diferentes como ya dije Willy era hombre Willy es un tipo muy gracioso en su seriedad muy serio pero igual muy jocoso por ejemplo Willy no votaba los músicos los dejaba ir se van a tener que dejar ir a pulanos por X o Y situación que nos abordaba en el asunto de la banda recuerdo con mucho cariño que Willy tenía un Willy tenía en su oficina uno de estos papeles de esos que parecen que usted no vea hacia adentro pero el que está adentro vea hacia afuera y decía ahí viene el fulano el fulano es un irresponsable es un falto de respeto es un informal pero me cae muchas fueron las noches y los los días que pasamos yo les debo a Willy no solamente la oportunidad de cantar en esa orquesta y de desarrollar mi carrera porque siempre he dicho como ya dijo Valentín que sí eso fue mi universidad y yo me gradué como cantante y ahí creo una escuela de autenticidad de musicalidad de disciplina todo eso era la banda que deleita la de maestro Willy y yo le debo hasta hasta mi hasta mi slogan porque siempre he dicho públicamente que camina con una creación indirecta de maestro Willy porque a Willy le gustaba que los cantantes hablaran mucho de los majos y esas cosas y a mí nunca se me dio bien eso entonces estábamos grabando el último álbum que yo hice con él y Willy en una canción que se llama me tendrán que aceptar me pidió muy amablemente desde desde la zona oye chiquito díganlo ahí y yo me hacía el sueco miraba ese ánimo no decía nada me lo dijo dos o tres veces hasta que al final me decía no me estaba molesto me dijo oye díganlo ahí yo digo camínalo y de ahí en adelante también en un distrito de la página pero hasta eso le debo así que para mí fue un honor Rosario estar en esa orquesta por seis años te agradezco mucho la oportunidad estoy muy orgulloso de haber estado ahí en esa orquesta junto a ti aprendí muchísimo de tu persona de tu manera de manejar una organización como esa y viéndote ahí en tu familia tus colegas y todo lo que también nos deseo lo mejor y este verá es un de lo mucho que tenga cero gracias por lo que hace una música gracias a los colegas y por tus colegas grandes y como parte de la actividad y ya que estamos en familia y todos los cambios que normalmente ocurren cuando estamos en familia que alegría petición de nuestro maestro Willy Rosario pues vamos a este caballero que elegantemente está vestido hoy que nos acompaña como dijo Bobby que vino con la chaqueta y el pantalón del mismo color azul que mejor presentar a nosotros al licenciado Osvaldo Gil no sé si me han llamado porque yo era cuarto bate de los equipos que yo jugaba era cuarto bate porque batía a Gustavo y cuatro y cuatro y cuatro oiga de que yo era el segundo cuánto bate es el pico no para mí yo no podía estar ausente hoy aquí yo he estado sin tratar de comer el poco tiempo que se me ha concedido que yo agradezco muchísimo recluido en cama por las piernas por las piernas fallarme pues yo estoy en el piso nueve aunque Willy está cercándose al piso diez y todavía toca mi madre y mi orquesta yo quiero aprovechar para agradecer la oportunidad que se me brinda de estar en tan celesta compañera mire yo pensé que iba a oír hoy y lo oí antes de llegar aquí desde el sábado que le escribieran a Willy con una palabra que los que tenemos noventa años ya no lo oímos cuando éramos jóvenes aquí había una sola palabra para describir un hombre de la talla Willy una decía que un hombre decente yo le pregunto a ustedes no importa la edad ¿desde cuándo usted no oye a nadie describiendo a una persona como decente como que no hay persona decente al club pero pero no lo menciono y yo insisto no se dejen engañar por los medios y me perdonan los que están en los medios le dan más importancia a los malos que a los buenos y somos más los buenos que a los malos la familia va a ser acompañe al maestro señor representante señor creador para que Willy ahora feliz a todos los caballos de nosotros en esta tarde que vamos dirigidos para ellos buenas tardes a todos mis colegas mis amigos que quieren mucho que hay tanto talento aquí esta tarde que tengo miedo que el capitorio vaya a impulsionar yo no he hecho nada yo no he hecho nada pero era una orquesta que toca por ahí para la noche entonces ella como ella a mí no pero tiene 40 ahí que invito que tuviste la primera orquesta al Grammy y vuestro orquesta han pasado excelentes cantantes tan excelentes como perdón nuestro Santa Rosa que es una media estrella de la salsa en Puerto Rico bueno y toda esta gente que está aquí todos han pasado por mi orquesta Tú sabes, este, es por los años, los años pasados, yo agradezco mucho, quiero mencionar algunos nombres, por no se vayan a olvidar. Gracias, mi tibiera, gracias al tsunami de la Santa, gracias a mi hermano Bobby Valentín, la señora, gracias al maestro Comperiñón, Lucito Ayala, Rico Golpes, Luca. Yo para el barítonista de Bobby Valentín, pero tienen un barítono que da el lápiz, muy carriada, bueno, a todos, los quiero mucho, soy sus amigos, y nada. Muy agradecido, muy agradecido. Estamos aquí en un homenaje sumamente merecido al maestro Willy Rosario, 60 años y contando. Willy Rosario, usted de verdad, señor director, ejemplo, mentor, amigo, mi consejero, y un gran ser humano, un gran músico como Willy Rosario. Hoy se hizo un homenaje sumamente merecido en su honor a uno de los grandes pirales, leyenda de la salsa, el señor Willy Rosario. Estamos muy contentos, muy contentos. Aquí está todo el mundo, los colegas míos, amigos míos aquí, unidos aquí, entre amigos y colegas y hermanos. Así que Willy Rosario, felicidades, mi hermano, sumamente bien merecido. Y lo que falta, Luis González, el tsunami de la salsa. Saludos, Rico Walker. En esta ocasión, aquí desde el Capitolio, en San Juan, Puerto Rico, en homenaje para el maestro Willy Rosario. Una de mis escuelas, bien diría la escuela principal, un merecido homenaje en vida al gran maestro, es una institución. Para mí significó estar en la orquesta de Willy, una oportunidad muy grande, muy inmensa, que entiendo que cualquier cantante, como en mi caso, desearía. Y a mí se me dio de una manera muy, no voy a decir fácil, pero lo luché, lo trabajé. En un momento dado, el maestro se fijó en esta persona. Y gracias a Dios, tuve siete años con cuatro producciones. Y hoy estoy aquí, homenajeando a quien en vida es, don Willy Rosario. Se merece esto y mucho más. Y que Dios lo bendiga y le siga dando mucha salud, para que siga con el afinque. Vaya. Bueno, de mi paso por lo que está Willy Rosario y mi relación con él, me llevo enseñanzas de disciplina, de respeto al público, de respeto a la música, y de compromiso con lo que hacemos, con el oficio, con la profesión, como quieran llamarle. Y Willy Rosario es un ejemplo para todos, para toda la gente que está, que sigue una carrera en la música, no importa de qué género. Willy Rosario es uno de esos ejemplos que hay que seguir. Contentísimo de este homenaje que se le hace en vida al maestro Willy Rosario. Como bien se dijo hoy aquí en el recinto, a las leyendas hay que homenajearlas en vida. Me siento muy contento, además del privilegio que ya tuve hace años atrás, cuando fui seleccionado para ser el biógrafo oficial del maestro Willy Rosario, Mr. Afinke. Quiero expresar lo icónica que es esta figura para el mundo de la salsa, admirado en toda Latinoamérica y el mundo entero. Contentísimo de que el maestro Willy Rosario, pues, tenga y sea objeto de este homenaje que hoy se ha rendido acá en la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Muchas gracias. Saludos a los amigos de la Ruta de la Salsa. Nos encontramos en el Salón Leopoldo Figueroa, aquí en el Capitolio de Puerto Rico, culminando una excelente actividad, la cual fue cubierta, van a compartir ya mis mitos y videos e imágenes, al maestro Willy Rosario. Contamos con la presencia de grandes maestros de la tarde de hoy, disfrutando de una de las grandes leyendas de la música en Puerto Rico, que por muchos años ha puesto nuestro nombre por alto alrededor del mundo. Y hoy nos sentimos honrados en el Capitolio de Puerto Rico, tanto la Cámara como el Senado, el Instituto de Cultura, en hacer este gran homenaje, que fue hermoso, junto a su familia, gozar de esas anécdotas, tanto de Bobby Valentín, Gilberto Santa Rosa, Rico Walker, Isidro Infante y otros grandes maestros que estuvieron con nosotros en la tarde de hoy. Así que los invito a que vengan a Puerto Rico, nos visiten a la capital de la salsa del mundo, que nos ponen altos siempre, gozando de lo lindo, lo bonito que tiene nuestra isla, que es la grandeza y la belleza de nuestra cultura, a través de la salsa. Bendiciones a todos. Yo soy amigo de Willy hace mucho tiempo, y es el tipo de amigo que es espejo y sombra. Espejo porque no miente y sombra porque siempre te acompaña. Ese es el tipo de amigo que es este señor. Por eso que yo lo tengo dentro de mis preferencias existenciales, de haberlo conocido y tratado. Bueno, yo agradezco mucho este reconocimiento que me han hecho. No sé por qué, porque yo no he hecho muchas cosas, pero lo agradezco. Y nada, y muy contento, porque la gente que yo quiero, que amo de veras, está aquí. De Willy Rosario. Y nada, y muy contento, Un paso de puchar Un paso de pacha 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 ¿En la avenida Bolivia? Un paso de pacha ¿Se entendió más de…? ¿Nun paso de pacha Un paso de pacha Un paso de pacha De cuando digo Te cuido, te cuido, paso, eh Que no te encuentres con este Juan Juan Reo Paso, eh Que va de obrero a la tince Paso, eh Vamos, pues Paso, eh Oye, Willy, te lo gasta Juan José Paso, eh Tú sabes que te quiero, que te quiero y te quiero Paso, eh Cominaria, Andovi y Rosario Paso, eh Cominaria, Andovi y Rosario Paso, eh Porque era más que innecesario Paso, eh Que no se rompe, eh Según te Paso, eh Paso, eh Cuando se viva la historia Paso, eh Tu paso, eh Tu paso, eh Mقدú, señor Un piso, eh Sonido Pugario, que es el pasado y obrero a la tince Paso, eh Es un paso, eh Estoro Un piso, eh Un piso, eh Un piso, eh Haciendo historia Son muchos años de trabajo Esa es tremenda trayectoria La leyenda leyenda señores Qué bonito es Cumplé honor estar aquí contigo Celebrando como debe ser Cumplé C업es C업es Cañectoria, distancia y atоворía Cumplé Camb置 Camb置 Diputados Caldo ¡Viva Rosario! ¡Va a soler! ¡No dame un momento, Willy! ¡Va a soler! ¡No te voy a gritar, te cuido por siempre! ¡Va a soler! ¡De barrio, viva la quincea! ¡Va a soler! ¡Viva el otro ver! ¡Va a soler! 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 ¡Viva Rosario! ¡Viva Rosario! ¡Va a soler! Gracias por ver el video.